Y es si, con respecto al hígado graso en pediatría, uno si él trabaja con niños y si son los mismos los puntos de corte para esteatosis en este tipo de pacientes. Y hasta dónde se consideran pacientes pediátricos en este campo y hasta dónde adultos. Gracias, doctor. Menores de 12 años, porque por encima de eso probablemente va a ser muy similar la interpretación, que es lo que estamos viendo ahora, pero no hay estudios comparativos. Gracias, doctora Villamil. En cuanto a los pacientes que tienen CBP, muchos tienen actividad necroinflamatoria y es posible que tengan elevación de las enzimas dos a tres veces el valor de referencia. ¿Qué tanta actividad inflamatoria vemos como actividad de la propia CBP y podemos esperar o no cuánto tiempo para ver si hay respuesta o no al urso para no anticiparnos a usar inmunosupresión en estos pacientes que a veces no lo necesitan? Y vemos que en la práctica clínica en general se trata de sobreindicar estas terapias que a veces sí cambian y tienen mayor efectos colaterales en estas pacientes. Sí, es muy interesante la pregunta porque uno debe ser muy estricto, ¿viste? Justamente, justamente, obedeciendo a esto de cuánto uno avanza sobre si ese componente necroinflamatorio está reflejando una hepatitis autoinmune agregada o no, o es propia necroinflamación, producto de la injuria portal de los conductos, vos debés mirar el contexto, o sea, no debés mirar el árbol, sino debés mirar el bosque que tenés. Entonces, vos mirás, es un paciente que tiene una alta carga de fibrosis o es un paciente que no solo tiene mucho componente necroinflamatorio, sino que uno ve que esas células inflamatorias están adentrándose en el lobulillo hepático, yendo a atacar hepatocitos. O vos ves cuál es el contexto del laboratorio donde vos sumás qué nivel de gamma globulina tenés, qué nivel de inmunoglobulina G comparado con el nivel de inmunoglobulina M, asumiendo que el IgG te viene por el lado del componente necroinflamatorio, el de IgM por el componente ductal. En base a eso, si vos tenés una paciente que no te apura ni con el avance histológico de la necroinflamación ni con la clínica, uno debiera usar una terapia básicamente centrada en frenarle la inflamación ductal. Y para eso, vos debés empezar con UTCA y esperar un poco qué pasa con el componente inflamatorio. Ahora, como vos tenés en mente que había un componente relativamente significativo, si ves que pasan dos, tres meses donde empieza a haber algo de respuesta ductal, medida en la fosfatasa alcalina y las transaminasas siguen su curso, es el momento de empezar a poner, aunque sea, dosis bajas de corticoides para tratar de minimizarlo y frenar la necroinflamación. En general, la mayoría de las veces eso ocurre entre tres y seis meses después, si no tuviste respuesta, estamos hablando no a la fal solamente, sino al componente de necroinflamación medido en las transaminasas. Así que si las transaminasas siguen y pasaste un lapso de tres, cinco meses sin respuesta, con los parámetros estos de gama y IgG activados, es el momento de actuar. Agregando, perdona, un dato para eso, cuando nosotros miramos, la evolución profibrótica del que tiene más componente necroinflamatorio es más significativa del que tiene menos. Y eso aplica a CBP y aplica también a hepatitis autoinmune, pero digamos en este territorio, así que no es un tema de que uno se emperraría en decir, no son superposiciones, son CBPs con respuesta necroinflamatoria. No, porque sabe que el paciente paga con una enfermedad más progresiva y de evolución más acelerada. Doctora, en ese mismo caso, digamos, uno espera a ver la respuesta del urso y no mejore el inicio de esteroides. A veces pasa que al iniciar el esteroide no ve uno al corto plazo una mejoría en las transaminasas, pero al revés, un empeoramiento de la colestasis. No sé si usted ha visto eso, eso sería un parámetro para pensar que se trata más de una CBP pura y no verla. Mira, la verdad que no, porque ese es un punto de discusión hoy, viste, también según la fase en la cual vos entrás a tratar una CBP. Uno tiene que pensar que el corticoide es un gran antiinflamatorio hepático de todos los componentes, del componente ductal también. Adicionalmente, tiene un efecto evidente colerético, mejora el flujo biliar. Entonces, de alguna manera, si vos ves un agravamiento significativo de la fosfatasa alcalina, te llama la atención ese agravamiento de la fosfatasa alcalina como respuesta al corticoide. Y cuando lo ves, tu primer sospecha es que el corticoide, si eso es algo que hace, está llevando grasa y componente metabólico a ese hígado y le está sumando un problema distinto al que tenías. Pero digamos que raramente si llegaste a la instancia de meterle corticoide para frenar la necroinflamación, sospechás que el corticoide te empeoró el componente ductal puro. Muchas gracias. Doctor Piñero. Ay, doctor Beltrán, perdón. Una pregunta. Una pregunta al doctor Piñero. En los pacientes en lista de espera, obesos algunas veces o con asitis, la ecografía sigue jugando un rol. Ustedes en el estudio evaluaron la resonancia o el TAC en este contexto como tamizaje para este grupo de pacientes en lista de espera. Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, en el estudio que mostramos, en realidad fue un estudio de corte, dual, retro y prospectivo. El análisis del tamizaje rutinario periódico fue retrospectivo, con lo cual no nos permitió responder a la pregunta que decís. La práctica, en realidad, intentamos hacer, agotar lo máximo posible el tamizaje rutinario en el paciente que está en lista. Eco y alfafeto siempre, cada seis meses, en esos pacientes. A veces alternamos resonancia por una cuestión técnica o tomografía, una cuestión técnica vascular y además ver si hay nódulos no visibles con test negativo ecográfico. No sé si en otros centros hacen lo mismo, nosotros tratamos de alternar, sobre todo aquellos pacientes que tienen más riesgo, esto hablaba de estratificar el riesgo de hepatocarcinoma. En general son niveles de ALT elevados que se mantienen, por ejemplo, en pacientes con virus C, en el elevado de ALT, por cuatro o por cinco veces de lo normal. Fofatasa alcalina también elevada, gamma GT elevada también. Y aquellos pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente relevante, con un recuento plicaditario menor a 100.000, son aquellos pacientes que se ha visto en estudios de corte prospectivo-retrospectivo, tienen más riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Alternamos. Eco, negativa, resonancia cada un año, pero no hay algo así estricto o categórico que uno pueda dar una recomendación. Javier, queríamos preguntarte acerca de la costo-efectividad de la primera endoscopia para el diagnóstico de varices esofágicas, comparado con la elastografía y la medición de kilopascales, puesto que las guías son muy claras, probablemente para otros escenarios no tan prácticos como nuestro medio, que pues claramente la diferencia de costo entre las dos pruebas pueda ser significativa. Bueno, en nuestro medio, aunque no hay estudios claros de costo-efectividad, por los precios de un estudio de endoscopia digestiva alta, pues favorece la relación de la endoscopia digestiva alta, a pesar de ser un método invasivo, estamos hablando solamente de costos. Pero si hay un grupo de pacientes en los que uno realiza elastografía para evaluar el grado de fibrosis hepática y de pronto te encuentras con que tiene menos de 20 kilopascales, que además es una cirrosis compensada, que tiene más de 150.000 plaquetas, a ese paciente no hacerle endoscopia no te vas a encontrar con nada. Es decir, no, la probabilidad de que tenga varices es muy baja. Rolando, tu opinión en ese sentido. Sí, mira, si miramos como estudio de costo, una endoscopia en Colombia, probablemente vale, no sé, 200.000, y una elastografía, no sé, costará 600, 700. Pero si lo miramos a los últimos estudios de hipertensión portal clínicamente significativa, donde nosotros vamos a iniciar beta bloqueadores con elastografías por encima de 21, para prevenir asitis, no aparición de varices, esto sí va a ser costo efectivo, porque la asitis es la primera causa de descompensación del paciente cirrótico con hipertensión portal. A la luz de estos últimos estudios, ya no vamos a pensar en endoscopia, vamos a pensar en asitis y por eso haremos elastografía para definir a qué paciente vamos a beta bloquear. Pablo. Sí, una pregunta para el doctor Piñero. Veo que la guía que ustedes tienen ahí expuesta, pues siguen muchos los parámetros, por lo menos en los nódulos indeterminados de hacer la biopsia, ¿cierto? Digamos, las guías americanas, básicamente lo que sugieren, basado en el IRATS, es el seguimiento, especialmente con imágenes, pues con medio de contraste. ¿Qué tan efectivo han visto ustedes en el seguimiento de estos pacientes cuando se les hace la biopsia? O sea, ¿qué tan efectivo es el llegar al diagnóstico en el nódulo que ustedes plantean mayor de un centímetro, por ejemplo? Bueno, la propuesta esa fue una propuesta del consenso nuestro local, en realidad, porque había una cuestión de utilizar el IRATS como una cuestión diagnóstica para homogenización diagnóstica, en realidad. Lo del alfa-fetoproteína como método de screening lo incluimos básicamente por esta cuestión de operador no conocido y ver, de diagnosticar, sabemos que el alfa-fetoproteína para diagnosticar tumores únicos menor a 3, eso no tiene utilidad, es el endpoint final práctico para reducción de la mortalidad por screening. En la cuestión diagnóstica, lo que incluimos en el algoritmo, quizá ahí no lo detallé en la charla, es en los nódulos inespecíficos, en este caso el IRATS 3 barra 4, porque en realidad el IRATS 4 tiene una probabilidad del 70% de ser hepatocarcinoma. Para los IRATS 3, la opción, como ves ahí, es o biopsia dirigida, o directamente hacer un estudio con contraste biliar específico. ¿Por qué incluimos el contraste biliar específico? Sabemos que no tiene una utilidad clara para el diagnóstico de hepatocarcinoma, pero sí para diagnosticar que ese nódulo, que en teoría es benigno por el IRATS, si es un IRATS M, es malignidad, con lo cual sería un paso intermediario para hacer la biopsia y no esperar en el tiempo, digamos. La otra opción es sí, lo que hacemos en la práctica es repetirle, si es un IRATS 3, repetirle un estudio trifásico al mes o a las 6 semanas. Yo en lo personal, creo que la diferencia entre el IRATS 4 y 5 no tiene sentido, me parece que una probabilidad del 70% de tener hepatocarcinoma en la práctica es alta, y eso lo vimos en un estudio que presentamos en el Congreso Argentino local de nuestro hospital, sobre casi 150 pacientes enrolados en lista con hepatocarcinoma, y vimos que en los pacientes trasplantados con la utilidad del IRATS, el IRATS 3 en nuestros pacientes que se trasplantaban en el explante, el 50% eran hepatocarcinomas, y los IRATS 4 eran casi un 80% definitivamente hepatocarcinomas, y no había diferencias entre el IRATS 4 y 5, con lo cual la utilidad de diferenciar el IRATS 4 o 5 en la práctica no tiene mucho sentido. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores por estas excelentes conferencias, didácticas, educativas y muy orientadoras.